Son las últimas audiencias que estamos haciendo, hemos tenido audiencias acá en el Senado, ocho audiencias públicas con distintos investigadores, historiadores, descendientes de víctimas también de la Guerra de la Tripe Alianza. Hemos tenido las audiencias en Montevideo, en Uruguay, también en Buenos Aires, también en Cacupé, hay que destacar eso, y recorrimos toda cordillera, ¿no es cierto?, para ver los sitios donde ocurrieron las masacres más graves durante la Guerra de la Tripe Alianza. Y hoy estamos retomando, acá tuvimos dos exposiciones muy importantes de los generales Hugo Mendoza y Julio César Cardoso, donde aportaron las causas de la Guerra de la Tripe Alianza como los principales crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra cometidos. Estamos en ese proceso de terminar, de tener toda la información para que en base a ello, entonces, tener un debate sobre todos los elementos recogidos.